Música 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 Me puedes hacer cancho por favor. Déjame decir, porque no me comprendes de tú y yo. No, 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 no queremos ya. No has nada que decirnos solo adiós. Dices que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré. No, 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 no. A ver pregunta, no te dejas pides o no se desprecio lo hicieras por mí. No, 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 yo no me resignaré. No, 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 no me resignaré. Porque ya no insistes, me vaya bien. Escucha, escucha. Oh, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada. La La La... Keh no ke mr. Jomala! Oléna... ¡Suscríbete al canal!